¡Ánimo, Morenita! ¡Cómo lo vuelvo! ¡Llévene! ¡Eso! 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 ¡Ele, bueno! ¡Conmigo, León! Morena, Morenita, no te quiero tanto Vete aquí contigo y vamos bailando Mira que la banda ya está tocando Y todas las estrellas están en granos Mira, Morenita, no dejes de bailar Quiero que me enseñes a este nuevo paso Y todos los hombres se te quedan mirando Cuando te le dejas solo para un lado Mira, mira, ¿qué es lo que pasa? ¡Rijo, rico! ¡Rijo, rico! Morena, Morenita, yo quiero bailar Contigo Tú eres sensacional Baila contigo este ritmo Con el amor, Morenita Yo quiero bailar contigo Tú eres sensacional Baila conmigo este ritmo Y para todas esas Morenitas ¡Con cariño! ¡Baila! ¡Baila! Bien ¡Baila! 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 ¡Totilo! ¡Muy bien! ¡Torrico León!